Bueno, ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal. José Luis Romero Hicks, ya eres un habitual en estas mesas, por lo menos una vez al mes. Javier Bravo. Tenemos en la línea telefónica, antes de saludarlos les informo, a Beatriz Manrique, que originalmente estaba planeado que estuviera en la mesa. No va a poder porque va a dar una rueda de prensa en estos momentos con algunas noticias importantes. Betty, buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, José Luis. Saludos, Betty. Te vamos a extrañar, pero platícanos, ¿qué es lo que vas a anunciar? Pues mira, Arnoldo, tengo ya más de una semana reflexionando, ¿qué es lo que debo de hacer para ayudar a que la política en México mejore de manera sustancial? Para que las instituciones que han creado y han fortalecido los procesos democráticos del país verdaderamente sean útiles y el día de ayer mi partido emitió una convocatoria a nivel nacional para el proceso interno para la dirigencia nacional del verde. Y he decidido que me voy a registrar. Después de platicarlo... Qué exclusiva nos estás dando, ¿eh? Súper noticia, Betty. La verdad es que es, para mí, yo soy una convencida de que lo que el verde ha hecho en Guanajuato ha sido útil, ha sido útil para construir una institución que apoye la representatividad de la ciudadanía, la representatividad de una plataforma ideológica, y la verdad es que creo que puedo aportar mucho para que mi partido sea eso a nivel nacional. A ver, bueno, entiendo que esto es... Estoy anunciándolo. Muy bien. Y bueno, antes que nada, felicidades. Un compromiso porque te obliga a hacer política nacional. Imagino que estarás recorriendo el país. ¿Cómo es el proceso, Betty? ¿Cuándo se desabría esto? Así es, mira, yo el día de mañana me voy a registrar. En este momento cuento ya con el apoyo de los estados, que son los mínimos para poderme registrar, que son ocho estados. Ya cuento en este momento y de manera física con las cartas de apoyo de ocho estados de la república. He recibido muy buenas respuestas de mis compañeros y el día de mañana estaré en la Ciudad de México registrándome. El proceso va a estar abierto del día 18 al día 31 de noviembre. Y con este proceso, bueno, vamos a sujetarnos a las reglas que impuso la Comisión Nacional de Procedimientos Internos. Va a haber seis debates en distintos puntos de la república para convocar ahí a la militancia y a los simpatizantes y adherentes del partido para que nos escuchen, para que escuchen nuestras propuestas. Todavía no sé quién más está registrado o que ha manifestado su intención. Hasta este momento no sé quién más. Sé que el dirigente de Guerrero también mostró interés cuando aprobamos esta convocatoria en la Asamblea Nacional del miércoles. Donde ya te habías incorporado al Comité Nacional. Así es. La intención es... De acuerdo a nuestros estatutos, Arnoldo, el Consejo Político Nacional es quien lleva la directriz. La figura del vocero nacional, que es el dirigente, el que representa a toda la militancia del Partido Verde, es la figura bajo la cual quiero yo representar al partido. Y bueno, pues desde luego estaremos nosotros esperando a que transcurra este tiempo para conocer los resultados de la convocatoria. La convocatoria se publicó ya, ya es de conocimiento de todos. Y bueno, pues mañana me enteraré quién más levantó la mano. Oye, Betty, una pregunta. Esos nombramientos, ¿por cuánto tiempo son en los estatutos del Partido Verde? Es por seis años. Estos nombramientos es por seis años. Yo ya rendí protesta como consejera política nacional el miércoles. Sí, felicidades, por cierto. Ha sido la verdad que una semana muy agitada. Yo sabía que venía la posibilidad de esta convocatoria y lo había estado dialogando, bueno, desde luego primero con mis hijos. Y después de tener el visto bueno de los chamacos, bueno, pues decidí consultarlo también con mis compañeros. Uno de los ocho estados que me apoyan hasta este momento, pues desde luego es Guanajuato. Entonces, bueno, pues vamos a emprender esta lucha. Yo de verdad estoy convencida que podemos hacer del Verde un partido protagónico del escenario nacional si cambiamos algunas cosas respecto de cómo se han venido haciendo hasta ahora. Ya lo es definitivamente, pero o sea, es una plataforma que tiene una gran importancia en este momento, sobre todo en la política de alianzas. Betty, ¿te obligaría a retirarte de la diputación de la política guanajuatense en estos momentos? En este momento no. Vamos a ver cómo transcurren las fechas de los debates. Mi equipo de compañeros abogados están revisando a detalle los términos del proceso y ya conociéndolos veré si esto me obliga a pedir una licencia. Y bueno, si es necesario, así lo haré. Javier, está aquí Javier Bravo también. Betty, aquí Javier Bravo. Te saludo con gusto. También una felicitación por entrar al Consejo Político Nacional en una primera instancia y pues bueno, finalmente por tomar la decisión de que otro guanajuatense entre finalmente en líderes nacionales. Betty, yo te preguntaría, yo creo que si algo se está reconocido por todas las corrientes políticas en Guanajuato, es tu lectura política, tu lectura de los tiempos, lees las coyunturas, sabes con quién acercarse, sabes con quién empezar, de quién alejarse sobre todo. Y a mí, digo, me llama la atención esta decisión que tomas, tan solo por una cuestión que le escuchamos a los políticos de manera muy recurrente, ver las condiciones. Siempre que se toma una decisión, se observan las condiciones antes de aventarse a un reto de esta magnitud, tú observas condiciones en las que tú puedes competir primero. Y segundo, evidentemente aportar este tipo de atributos, de actitudes que se han reconocido en Guanajuato como una estratega, sobre todo, una estratega política importante. Sí, Javier, efectivamente yo creo que hay condiciones. A lo largo de los dos últimos años he estado acompañando a diversos compañeros míos del verde, de distintos estados de la república, con más fuerza en el Estado de México y en el Estado de Quintana Roo. Y las voces que escucho, que escuché en aquellos momentos, las largas conversaciones que tuvimos entre los dirigentes de varios estados es que hay necesidad de hacer algunos cambios, que hay necesidad de profesionalizar algunas áreas del Partido Verde a nivel nacional, de definir quiénes somos, qué queremos ser y cómo queremos estar en el escenario de la vida política del país. Y empecé yo a detectar que había condiciones favorables. Guanajuato es un Estado que ha dado resultados electorales para el verde nacional. Somos un Estado que ha generado estrategias propias, que no somos végiga de nadie, que no somos y tratamos de mantener una agenda propia y eso nos ha permitido ser un partido reconocido de manera autónoma. Y creo que esto es algo que le hace falta al verde nacional y me parece que se puede hacer porque ya lo hemos hecho aquí, porque se está haciendo en otros estados. Y bueno, pues esta lectura, Javier, me hizo tomar la decisión. Te digo, tengo dos semanas dándole vuelta a este asunto y en el momento en que la asamblea sí aprobó la convocatoria para la contienda interna, bueno, pues decidí, decidí aventarme por esto. Muy bien, pues vamos a estar muy, muy atentos, Betty, a esto. Vamos a lamentar muchísimo. Que no nos acompañe hoy. Que no nos acompañe hoy, si perdemos la oportunidad de tenerte aquí en el estudio con menos frecuencia, pero seguramente te veremos de todas maneras. Tienes falta justificada, Betty. Gracias, José Luis. Les ofrezco de verdad una disculpa, pero bueno, en el momento en el que completé los ocho estados mínimos que me deben de apoyar, decidí dar una rueda de prensa. Entonces, les agradezco la comprensión. Suerte, mucho éxito. Es una gran noticia. Hasta luego. Bueno, y ya no le entretenemos más porque va a la rueda de prensa. Ya incluso aquí hicimos un poco de spoiler, como dice Deus. Pero bueno, pues vamos a nuestros temas. Este sin duda es un tema para comentar porque el escenario político local tiene, digo, Beatriz Manrique y su etapa en el Partido Verde han logrado construir un escenario de equilibrio político. Cuando ves a otros partidos se repliegan de repente. Yo diría que es nota nacional porque el expresar los ajustes que requiere el Partido Verde a nivel nacional, digo, para nadie es una mentira, vamos, se ha criticado mucho al Partido Verde por ser un partido aliancista, que no genera una opción propia, que siempre está pegado a un partido, si no es el PAN, es el PRI. De familia casi. De familia. Vamos, lo que está finalmente Betty poniendo sobre la mesa es la necesidad de emancipar al Partido Verde, de generar una opción política. Es un poco quitar el centrismo, el Ciudad de México centrismo en el Partido Verde, ¿no? Que lleguen dirigentes de la provincia. Todo el mundo conocemos, la hemos tenido aquí, yo he compartido muchos foros con ella. Y la verdad es que ha sido una voz de oposición puntual y consistente. Me parece que su paso por esta legislatura... Pero también han sido gobierno. Así es. En municipios, en León, que gobernaron con el PRI. Pero digamos, ahorita en su etapa más reciente de participación política, me parece que ha sido sincera, ordenada, informada. Y la verdad es que, como decías tú, Javier, tener otro guanajuatense que pudiera integrarse a las ligas nacionales, en este caso al Partido Verde, yo creo que gana ella y ganaría Guanajuato si la eligen. Y el compromiso que se le queda a Sergio Contreras aquí, que asume la dirigencia. Y normalmente, y esto no es ningún secreto, Beatriz Manrique ha sido una líder moral, aunque haya habido dirigentes formales, como el caso de Carlos Chacón. Pero ya retirada, en otras ocupaciones políticas, en un momento dado, sí tiene éxito. Sí. El verde que en Guanajuato tiene que mantenerse y seguir creciendo, pues se le cae en las manos a Sergio Contreras, que necesita ahí ponerse las pidas. No, sobre todo una oposición que yo creo que le ha hecho mucho daño a Guanajuato, tener una oposición que siempre está a la saga de los temas, de la agenda pública, de la agenda ciudadana. Creo que eso es lo que le ha hecho mucho daño a los partidos de oposición en general. Y creo que el aporte que pudieran tener tanto Sergio Contreras en lo estatal como Betty Manrique en lo nacional, es, digo, evidentemente Betty tendrá que mantener ese talante y quizás tendrá que agregar otras aptitudes más si llega a esa posición. Pero en el caso de Sergio Contreras, evidentemente que tendrá que aparejarse. Creo que lo ha hecho a nivel local, a nivel municipal, se ha mantenido muy pendiente de los temas que están en boga, pero será de mucho enriquecimiento que mantenga eso y que lo intensifique a nivel estatal. Que en general la oposición ya no se le contamine tanto con temas internos, con tantas problemáticas y debates que se hacen a nivel interno, que terminan por desarmarla cuando se trata ya de empujar los grandes temas que maneja la agenda pública, la agenda ciudadana, vamos. Y yo creo que ante esa posibilidad estamos, ¿no? Cuando hablábamos de Confito Ponce hace rato, yo hasta lo regañé. Suele ocurrir que lo regañen. Porque los rumores de que Márquez pide licencia para irse a México, le digo, ¿cuál licencia? Márquez hay que querer hacerlo, pero no hay ninguna condición objetiva en este momento para que Ricardo Anaya pierda el bastión que significa la dirigencia nacional planista para dejárselo a Miguel Márquez, que obviamente llegaría desentrenado y desencanchado y se convertiría en un lastre. Le dije, ¿y quién nos iba a decir que quién va a pedir licencia? Y en este mismo programa, nos íbamos a enterar, es la dirigente del Partido Verde. Bueno, no dirigente, la de coordinadora de la fracción parlamentaria. Las noticias en vivo. Bueno, muy bien. Pero vamos a aterrizar en temas locales, José Luis. Si nos preocupaba tocar contigo un tema, porque creemos que tiene que ver, aunque tiene su especificidad, que es el tema técnico de la medicina, también tiene un componente de política pública, cómo ha estado el estado de Guanajuato enfrentando el brote de dengue, que ha surgido este año epidémico. Guanajuato no es una endémica, tenía bastante controlado el asunto. Ha habido un brote hace 10 años, 9 años, que fue atacado y que no llegó a los niveles en los que llega ahora. 2007, 2008, por ejemplo. Con epidemiólogos que incluso han sido muy críticos de lo que está pasando esta vez y muchos de ellos ya no están en la Secretaría de Salud. Y veíamos los tropezones que ha dado el gobierno, que han sido insistentes, que además han tenido como protagonista el diálogo con Zona Franca. Porque resulta que hace tres meses fuimos el primer medio que dijo, porque además nos llegó una queja ciudadana, no por otra cosa, no fue nuestra virtud de reporteo sagaz, sino que la gente en Santiago, en la comunidad de Juventinos Rosas de 10 mil habitantes, nos hablaron para decirnos vengan, porque aquí está pasando algo, hay cientos de gentes enfermas de algo que no sabemos qué es, y la clínica de la Secretaría de Salud está cerrada. Y un reportero nuestro, Luis García Fue, se dio una vuelta, platicó con 15 gentes, con el delegado, con algunos de los enfermos, y dijo, es dengue, parece que es dengue, y nadie nos sabe decir nada, vamos con médicos particulares, en Juventinos Rosas y en Villagrán, nos han dicho, hasta en Salamanca, es dengue, tomen tal cosa. Entonces publicamos la nota, y la Secretaría de Salud nos desmintió. Dijo, en Juventinos Rosas no hay dengue, en Santiago Cuenca no hay dengue. No, pues con la clínica cerrada, ¿cómo iban a saber? Sí, iban a saber. Bueno, ahí fue el primer aviso. Después ya empezaron a surgir noticias de que en Celaya y en León, y nos dimos cuenta, fuimos aprendiendo que hay un comunicado semanal de la Secretaría de Salud que lleva el reporte de todos los estados del país, una cuestión epidemiológica, un reporte epidemiológico del dengue, empezamos a recurrir a él como fuente, y vimos cómo se iba elevando la curva semana a semana. Y la Secretaría sigue insistiendo que no estaba pasando esto, que esto estaba controlado, y nombraron a un vocero. Y a nombrar a un vocero habla de que traes un problema entre las manos. Sí, bueno, no nombras un vocero si no hay tema. El vocero fue un exsecretario de Salud, Juan Luis Mosqueda. Entramos en polémica con Juan Luis Mosqueda, porque lo primero que llegó a decir fue, el dengue llegó para quedarse. Entonces, bueno, a ver, ¿qué se va a hacer con el brote actual? O sea, ¿llegó para quedarse en qué condiciones? O sea, hoy hay 10 mil casos probables que los expertos dicen es dengue. Lo que pasa es que no se les ha hecho una prueba molecular. ¿De laboratorio? No, hay dos pruebas de laboratorio relativamente sencillas, pero se cierra el esquema para censar a una prueba más complicada, que es la prueba molecular, que solamente realiza el Laboratorio de Salud Pública Estatal. Pero el mismo doctor Alejandro Macías, el comisionado de la Influencia en México, nos ha dicho y ha publicado en sus redes sociales que habría dos pruebas muy sencillas de hacer. En todos los laboratorios de Guanajuato se podrían hacer y se tendría la cifra exacta y se tendría un panorama exacto. Bueno, la población no ha estado informada. Yo creo que ese es el problema, mira. Yo lo que veo es que los problemas epidemiológicos y sobre todo del dengue, y hasta donde yo entiendo ningún mosquito viaja más de 400 metros, es un tema en que no se puede atacar de manera unilateral por el gobierno, pero el primer paso es reconocer que tenemos un problema. Hace un año hubo menos de 100 casos y ahora hay más de mil, digamos, para no entrar en controversia de cifras. Crecí un 98%. 98 veces. Hay más de mil de acuerdo ya con las pruebas moleculares y todo. No, de acuerdo a las moleculares hay dos mil. Más de mil. De los cuales 140 son de dengue con síntomas de alarma y grave, que ya es una cuestión. Entonces, digamos, de menos de 100 casos, creo que fueron 34 el año pasado, hoy tenemos dos mil. Y podría irse la cifra a 10 mil si le hacen caso a la sintomatología y no necesariamente a la prueba superscientífica. Tenemos un grave problema. ¿Cómo se combate? Bueno, pues las fumigaciones, pero no se va a poder combatir si la población no sabe que tiene un fuerte problema. Porque mucho de esto se combate en la casa, se combate en el encharcamiento de la azotea, se combate en el encharcamiento del patio trasero, se combate viendo en las calles un fuente de infección o de propagación del huevo del mosquito. Me queda claro que el negar el problema es uno de los síntomas que vemos, no solo en el tema de salud, sino en otros temas de gobierno del Estado. Pero aquí cuando se está jugando un tema que es la salud pública, me parece que sí es un grave error. Mi recomendación sería reconocer el problema y hacer un llamado a la ciudadanía en aquellos temas en que la ciudadanía puede combatir al mosquito y puede protegerse del mosquito. Y hay esta doble parte en donde hay que ponerse, sobre todo aquí en León, hay que ponerse los repelentes, hay que combatir con insecticidas el patio trasero, hay que quitar los encharcamientos, y ya le tocará su parte a la autoridad, que es comunicarlo bien, porque yo creo que esto se puede convertir en un boomerang. Esto es, el hecho de que el gobierno reconozca los 2.000 casos o los 10.000 casos, a mí me parece que no va en detrimento del gobierno. Lo que va a ir en detrimento del gobierno es el no haberlo reconocido y hacer un llamado a la población para empezar a combatirlo de manera conjunta. Sí, yo observo varios problemas. Le toca a un nuevo secretario de Salud. Es un nuevo secretario de Salud que llega muy acotado. Para empezar, porque no tenía los galones para ser secretario de Salud. El brinco queda es muy fuerte. Era un muy buen director de hospital, había dirigido dos hospitales, había logrado que esos hospitales se certificaran con estándares... Entiendo que son estándares complicados de obtener y muy prestigiosos, y además difíciles de obtener desde el sector público, más complicado que en el privado, donde hay más variables. Pero lo hacen secretario de Salud y les talla el problema en las manos. Y bueno, más allá de otra cuestión, entiendo que le da temor reconocer el tema. Y entonces se asesora con los expertos comunicólogos que cuidan la imagen del gobernador, que le dicen, no, 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 nada de eso porque al gobern le pega. Y entonces ya se mezclan criterios políticos con criterios médicos. Es que se invierte el orden... Sí, Córdoba no fue a preguntarle a Calderón, oye, te va a pegar en tu imagen si yo declaro que hay una alerta tecnológica. Dijo, el protocolo de la OMS marca esto y lo tenemos que hacer. Es correcto. Aquí yo creo que fue uno de los principales problemas. Se invierte el asunto. La estrategia de comunicación no va, vamos, nunca va sola. Nunca se hace de manera unilateral reaccionando a los temas. Es un tema, como dices, de salud pública. Es un tema que viene acrecentándose. Y que sabes que cada año viene un brote, no sabemos de qué magnitud, pero bueno, sabes que cada año hay un brote. Se establece el programa de contención del dengue desde el 2007, 2008, cuando comienzan a suscitarse casos en León. Bueno, entonces, evidentemente no sabes de qué magnitud, pero sabes que ahí viene y sabes que hay una partida presupuestal concreta. Todo lo que nos dicen hoy, todas las explicaciones y justificaciones gubernamentales, nomás acoto rápido, de que este es un problema mundial, es un problema global, eso es precisamente lo que tienes que haber tomado en cuenta en marzo de este año para decir no bajo el presupuesto, no descontrato brigadistas, etc. El negar el problema es parte de la estrategia de comunicación que ellos eligieron desde el inicio, cuando se les viene el repunte de los casos. Entonces, desde ahí, digo, ya no estás actuando bajo la lógica técnica científica, estás actuando bajo la lógica política en un tema de salud pública. Pero inclusive, errada, Javier, porque yo creo que salir y decir, oye, este año, por razones mundiales, locales, hay un brote atípico, pues requiere un trato atípico, ¿no? Y entonces aquí intervienen situaciones que, digo, evidentemente que desvirtúan la acción de la Secretaría de Salud. Uno, la promoción de la sobrina de Márquez en el área de epidemiología, precisamente... La doctora Fátima Melchor Márquez. Fátima Melchor Márquez, precisamente que trabaja en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que está aquí prácticamente a una cuadra del... No, ella está en buen objeto, ¿no? Bueno, ella en sí tiene su área de acción también en el laboratorio. Entonces, es parte, finalmente, de las quejas y las denuncias que venían precisamente de interior de la Secretaría de Salud. Bueno, sigue despachada allá o despacha en León. ¿Dónde está? ¿Dónde reside en León? Bueno, es parte, finalmente, del ruido interno que ya viene acarreando y que ya se tenía cuando arriba Daniel Díaz a la Secretaría de Salud. Yo creo que es una parte de lo que... Aparte de estar vulnerado por falta de currículum, está vulnerado por razones de estructura. Y más delicado el tema del primo, el gobernador, Fernando Reynoso Márquez, porque eso es el subsecretario administrativo. El día de hoy comparece, y recibiendo los reportes precisamente de nuestra compañera Alfonsina Ávila, que estuvo en la sesión de ayuntamiento, hoy reaparece... Juan Luis Mosqueda. Juan Luis Mosqueda como vocero del dengue. El intermitente vocero del dengue. Después de que había dicho que abandonaba el cargo porque no aguantaba tus críticas, pues yo digo tan influyente de Arnoldo Cuellar como para provocar que el vocero del dengue en medio de una contingencia renuncie a su cargo. Bueno, hoy reaparece primero en una publicación en el diario Milenio, donde hay una declaración donde dice tenemos que aceptar que hay un problema del dengue. Después aparece hoy en una estación de radio, con Miguel Zacarías y Antonio Rocha, en noticiero de En Línea, donde también refrenda esto, dice tenemos un pico altísimo de dengue. Un Juan Luis Mosqueda mucho más abierto, mucho más claridoso. Contradiciendo al propio secretario de Salud. Contradiciendo a Daniel Díaz. Un Daniel Díaz que nos venía diciendo dos semanas antes... Hay lógicas encontradas en la comunicación. ¿O será que en las últimas dos semanas creció el problema nada más? Para no encontrar una contradicción. No, la curva es continua. Bueno, estoy siendo muy simple. Sí, sí, sí. No, es muy elocuente los datos que se están presentando semana con semana. A ver, yo siento que el repliegue de Juan Luis Mosqueda sirvió para que ahora que lo buscan otra vez, él plantee, a ver, pero déjenme decir las cosas como son, no me digan qué decir, ¿no? Cuando él entra, entra ya con... Están más surgidos de una figura con credibilidad. Él es un infectólogo reconocido, que no epidemiólogo, por cierto, pero bueno, él domina el tema absolutamente. Y ahora entra y dice, vamos a tener que decir la verdad, ya no digamos estas cosas... Están más... De no alarmar. Hay una característica que creo que refleja mucho esto. Él entra a hablar a profundidad únicamente de la contingencia, es decir, del número de casos, de cómo se reportan, dónde están atendiéndose. Por ahí dan algunas explicaciones diciendo, es que si una persona va a un hospital privado, pues bueno, a veces son casos que no se reportan, o sea que podría haber más. Bueno, yo creo que sería parte de los esfuerzos de la Secretaría, tratar de que no se vaya ninguno, temer el dato lo más fidedigno posible. Pero no profundiza en cuestiones administrativas. No le toca. No le toca. No le quiere que le toque, porque las cuestiones administrativas, ahí es donde está precisamente involucrado el secretario administrativo, o digamos el administrador, el... El oficial mayor. El oficial mayor de la Secretaría, que también es pariente del gobernador Miguel Márquez, que también entra a esa área, pues dando también un salto de la Dirección de Recursos Humanos a una dirección administrativa. Sin galones, digo yo. Otros sin galones. Si hay un sector que es salud, como la Secretaría de México, son médicos que han estado... Ahí hay un servicio de carrera medio a la de a fuerzas, son gente... Y los círculos son muy concéntricos, o es la UNAM, o son las facultades de medicina importantes. No puedes venir de una empresa de zapatos y ser el oficial mayor de la Secretaría de Salud en un año, ¿no? Si es raro, pues solo, solo... Bueno, esto nos lleva a otro tema, que tenemos que tratar un día de estos, que es el tema del nepotismo del actual gobierno, que se replica del gobernador, de su secretario particular y de otros varios funcionarios. Interesante, se vuelve a medir qué tanto ha impactado. Porque es un tratamiento de corrupción al final del día, ¿no? Un poco para cerrar el tema es... Cerrar este punto... No le entran los asuntos administrativos porque ahí es donde comienzan a observarse visos de dónde está el origen del problema. No se puede determinar en este momento. Yo sería irresponsable de decir, es por esto. Digo, creo que es algo que se tiene que investigarse al interior. Y el aceptar lo cual mismo nos queda, después de haber sido Secretario de Salud, de decir, se tiene que revisar, porque evidentemente tenemos que checar qué fue, qué es lo que se dejó de hacer, o qué se hizo de manera inmediata. No puedes no tener la culpa de un huracán como autoridad, pero sí de no avisarle a los ciudadanos donde va la trayectoria. Es muy buena analogía. Por ejemplo. Muy buena. Te mandan saludar, y a los de la mesa, Guillermo García, Martica Cruz, que supongo que es de la Fundación Colosio, Raúl Ruiz de Colonga. Saludos. Nomás para no dejar a la gente sin registro de sus saludos, que siguen la transmisión en tu Facebook. Gracias. A ver, bueno, esto pasa en otras áreas, pasa en seguridad también. Donde también hay un... No un subregistro de casos, no se puede, porque los periódicos publican en sus páginas de nota roja y ya ni siquiera, sino en sus portadas y en sus contraportadas lo que está pasando todos los días. Pero sí hay una subvaloración de que esto está deteriorando en la calidad de la vida de los manajuatenses. Y mira, déjame... Digo, por analogía, yo tuve una experiencia que le robaron su celular a mi hija un fin de semana, justo en estas épocas cervantinas, que por cierto el programa está padrísimo, hay que ir a la capital, en donde yo fui en un sábado con mi hija a denunciar el robo y me informaron que el Ministerio Público especializado en robo de celulares no atiende los fines de semana. Entonces, no solo hay subregistro en este tema de salud, sino en otros. Y como que es parte ya de un estilo que a mí me parece que cualquier entidad que niega darle hoy en día en el siglo XXI a la sociedad las cifras duras de la magnitud de un problema, está siendo expuesto a que, como tú decías, Arnoldo, el problema no es que llegue el huracán, el problema es que sabías que venía y ni te preparaste para recibirlo ni actuaste una vez que hubo gente con daños actuado para atender una emergencia. Álvaro Uribe lo dijo en una conferencia, y te recordé, cuando le preguntaron cómo enfrentó Colombia la violencia, cómo la enfrentó él, que enfrentó otros problemas, pero dijo que uno de los, que se dieron cuenta que uno de los grandes problemas a los que puede enfrentarse en una sociedad con su gobierno y después el gobierno con su sociedad es ocultarle los datos. Dice, lo primero que tuvimos que aceptar cuando entramos o decidimos entrar al problema de la violencia, del narcotráfico concretamente, fue que no podíamos ocultarle a los ciudadanos los datos que teníamos de violencia, de homicidios, de desapariciones. Dice, fue lo primero. Yo no soy partidario de Eduardo Uribe, ni mucho menos, pero creo que es una... Pues son principios del gobierno básicos. Eso es lo que me dice. Más en el siglo XXI. Eso es, eso es. Porque lo que no traen las cifras oficiales te lo van a dar los medios. Exactamente. Dice, ¿por qué? Porque empiezas a dar pie a que haya fugas de información, a que haya chismes, a que haya información que no es verídica y que evidentemente cuando te pega la realidad, te pega del tamaño del ocultamiento. Volviendo al tema del dengue, Juan Luis Mosqueda, me decías tú que dijo hay tres fallecimientos por esta casa, no aparecen en el registro nacional porque tienen que pasar por un comité que cheque que en efecto es por esto, pero sí hay tres. Porque no, parecía, el secretario de Salud no ha hablado de eso, solamente lo del caso de Celaya, de un niño. Así es. Pero esto empieza a originar rumores y rumores además que provienen del propio sector Salud, porque entonces alguien te dice, mi prima es enfermera en el hospital de León y ha habido X número. o en las escuelas o en todos lados. A ver, cambiando un poco el tema, pero todo tiene que ver y todo está conectado. El asunto del sistema estatal anticorrupción derivado del sistema nacional tiene un momento importante ahorita en Guanajuato porque es el proceso para seleccionar, elegir. Hoy creo que a las cinco de la tarde cierra el proceso de registro. Un fiscal anticorrupción. Para un fiscal anticorrupción. Y yo creo que ha resultado interesante que se manifiesten desde la sociedad civil inquietudes con respecto a que la fórmula escogida por el Congreso del Estado que entiendo que deriva de la nacional aunque parece que aquí le agregaron al requisito de los 10 años de experiencia en el Ministerio Público. Ese es un buen tema. Hay que recordar que aquí en Guanajuato todo se enmarca en la ley del Ministerio Público. Es ahí donde se enmarcaron las reformas y en efecto yo no estoy de acuerdo pero así se legisló. En efecto hay el requisito de que se tenga experiencia en materia penal. Yo siempre he pensado que el mejor fiscal anticorrupción es aquella persona quizá que sí sea profesionista porque somos mucho de que pensamos que los profesionistas son mejores. Yo diría una persona honrada, honorable que no le tiembla el pulso y que entienda el mandato y que se rodee de todas las mejores los expertos en penal los expertos en criminalística esta idea de que el fiscal anticorrupción tiene que ser bueno hay 10 requisitos en la ley pero entre otros que sea penalista y que tenga experiencia bueno ya está en la ley entonces va a ser un abogado tiene que ser abogado porque así lo exige la ley y va a tener que ser alguien con experiencia en penal donde se vienen los excesos creo yo y es donde yo creo que a lo mejor una muy buena idea podría no tener tan buen resultado es que en la ley en sus propios transitorios se blindaron de una manera yo diría incomprensible varios temas se le da facultades o así se toma la comisión las facultades y ponen un requisito de 10 años y en derecho penal no en ejercicio en ejercicio de la procuración de justicia que es un término aún porque derecho penal puede ser un abogado litigante así es entonces esa parte a mí me parece que no viene en la ley esa parte estoy seguro que si se impugnara sería discutible ocurrió algo interesante uno de los registrados es Demetrio Valadez Martínez por cierto primo de Gerardo Mosqueda Martínez que hoy no vino y que tú tenías pensado invitar por cierto mi compañero de generación en la facultad de derecho Demetrio Valadez Martínez así es aunque es más joven que yo Demetrio Valadez Martínez tiene una experiencia considerablemente superior hasta los a los otros cuatro tres registrados que había hasta ayer no sé quién más se va a registrar hasta las cinco de la tarde de hoy y tiene los 10 años porque fue su procurador fue secretario particular de un procurador fue jefe de investigaciones de averiguaciones previas fue ministerio público entiendo que es una carrera vasta o sea sobradamente es un daño pero tiene una característica de política muy interesante Demetrio Valadez compitió con Carlos Amarripa para ser procurador de justicia en el sexenio de Juan Manuel Oliva compitió es un decir porque estuvo en la lista corta digamos estuvo sí exactamente y el producto de lo cual él se separa después de se retira o llega a una negociación o decide no quedarse ahí entonces bueno pues es un peso pesado pero con esa característica o sea si el congreso valora las cuestiones técnicas está muy por encima dentro de su propio juego reglas de juego que los otros contrincantes pero puede tener un veto político claro es lo que decía no no olvídate de veto político en los transitorios si nos vamos a los transitorios de la reforma resulta que si el congreso lo nombra el gobernador lo puede vetar exactamente entonces pero previsto en ley no es político es legal y entonces el congreso lo vuelve a nombrar y luego si llega la figura del fiscal el fiscal lo puede remover entonces como que hay varias aduanas que le aseguran es un procurador muy débil es un fiscal muy débil por la propia ley que lo genera por eso pero si el fiscal queda el que está entonces tiene facultades de transitorio de que si con el veto de Márquez el congreso sobrelleva ese veto llega el fiscal y todavía lo puede volver a quitar entonces es una es una confesión creo yo en donde la legislación tiene tantos candados en favor de la posición ¿qué están cuidando? pues sí y aquí lo interesante es que ante esto están cuidando que el que quede sea de satisfacción del gobernador y si no es el gobernador del procurador o sea podría quedar Isabel Tinoco o sea en esos términos alguien un ujier no un fiscal bueno se manifestaron organizaciones de la sociedad civil interesante porque estamos muy desmovilizados en Guanajuato y en el país en general ustedes decidan allá están sus requisitos muy pocas veces intervienen o sea que el líder del consejo coordinador empresarial de León el dirigente del parlamento ciudadano el colegio de abogados de León hayan tomado la molestia de ir a ver Héctor Gémini hay interés en el tema bueno Guanajuato por fin empiezan a moverse algunas cosas me parece que eso es lo más valioso de lo que ha pasado es muy positivo sobre todo porque de acuerdo al último estudio más reciente de la organización para la cooperación económica y el desarrollo la OCDE este club de 34 países del que México forma parte la sociedad el indicador de participación social y política más bajo del país es el estado de Guanajuato lugar 32 somos el de menor participación en toda la República Mexicana y el que se haya ido generando últimamente ya un interés más para influir y para exponer como decíamos hace rato si no lo hacen los partidos de oposición me parece que a los académicos a los andalistas a los medios de comunicación a los opinadores es muy importante que la voz se haga saber hay una coyuntura interesante que se da precisamente en estas dos vías porque yo creo que es importante también explicarlo porque si hay mucha confusión al respecto uno es el fiscal anticorrupción cuya convocatoria ya se lanzó hoy se cierre mencionabas a las 5 de la tarde y donde hay hasta este momento tres aspirantes cuatro aspirantes y en el caso del fiscal estatal de justicia todavía está por aprobarse la ley está todavía en proceso de dictaminación pero con también ciertas características que se están modificando entonces ante el fiscal anticorrupción hubo un movimiento muy concreto donde participó mencionabas el colegio de profesionistas el colegio de abogados de león y el consejo coronador empresarial concretamente Gustavo Gurayev quien se acercó y tuvieron esta reunión con el coronador de la bancada del PAN Héctor Jaime Ramírez Barba que creo que ahí es donde me parece conecta muy bien con la lectura que tenía José Luis porque dentro de esa propuesta le dijo bueno sí a todo vamos a estudiar todo vamos a reprocesar tenemos que seguir con el procedimiento porque si lo paramos sería violar la ley tenemos que terminar tienen que correr los tiempos que con esta convocatoria ya se emitieron en ese momento realizar un reprocesamiento de la reforma para poder modificar los términos de la convocatoria volverla a lanzar respetarle su derecho a los que ya se habían inscrito y hacer ese reproceso con el fiscal estatal que evidentemente se empaquetaron todavía más propuestas que creo que es lo enriquecedor de la propuesta que llegó a la junta de gobierno que es por un fiscal que sirva en Guanajuato que es un fiscal estatal un fiscal anticorrupción e incluso se propone la figura de un fiscal de derechos humanos que modifique y que abra y que le debe a la ver autonomía no se podría entender un órgano autónomo que esté susceptible al veto del gobernador por ejemplo es donde yo no lo entendería y dentro de las características que doctor Jaime pero así se legisló ese es el asunto lo peor de todo es por un gobernador que está en su último año además la respuesta de doctor Jaime fue si vamos a reprocesar todo como les mencionaba excepción de lo del veto del gobernador ese lo veo difícil porque hay que negociarlo hay que hay que hay que evidentemente platicarlo con los demás si hay alguien que tiene conflicto moral a estas alturas del partido para ejercer ese veto a ser propio gobernador bueno y yo creo que hay una parte importantísima y con eso será este comentario ¿cuántas leyes cuántas propuestas de creación de ley o propuestas de reforma en esta legislatura han tenido que reprocesarse por la exigencia ciudadana? yo creo que un gran un primer gran ejemplo fue la ley de protección a periodistas se tuvo que reprocesar estamos ante una convocatoria para el fiscal anticorrupción que también tendrá que reprocesarse y evidentemente como está trabajada la ley de la fiscalía estatal también tendrá que volverse a analizar dos veces van dos veces que se analiza incluso si la sacan con mayoría está muy vulnerada y la próxima legislatura también ¿qué es lo que sucede con esta legislación y qué ocurre también con las oposiciones dentro del Congreso del Estado aún así el PAN tuviera mayoría que estas que les comento estaban saliendo prácticamente ya o están ya en vías de votarse ante el Pleno es decir tenían una aceptación una validación por el resto de las bancadas algo está ocurriendo que estas reformas de hondo calado de tal relevancia no se están haciendo con el principal acuerdo ya no digamos de las bancadas el principal acuerdo que es con la ciudadanía bueno se une mucha gente a la transmisión tienes muchos fans Magdalena Villegas Romero te mando saludar una ex colaboradora tuya Carolina Cuellar ah si la conozco muy bien Benjamín Segundo Ramírez Laura Lozano Alejandro Mares Julio Di Vela que debe estar en la Ciudad de México lo van a saludar saludos a Julio Coquis Gamiño te van a saludar también gracias Julio nos van a saludar bueno nada más para enterarte ya te voy a invitar más seguido porque aumenta el rato puedes hacer un comercial antes de que nos vayamos si por favor mira este el 16 de octubre es el día mundial de la alimentación y el sábado más cercano a esa fecha hacemos en Guanajuato Capital para quien son de la audiencia de Guanajuato Capital y en Irapuato hacemos una colecta anual del banco de alimentos me pongo mi cachucha de banco de alimentos entonces mañana mañana vamos a tener la 16 sábado colecta anual 16 años consecutivos 14 de octubre mañana 14 de octubre mañana lo vamos a tener en el parque embajadoras en Guanajuato Capital y de manera simultánea apoyados por la región y la zona militar y el ayuntamiento de Irapuato vamos a tener con los conscriptos del servicio militar también pasar puerta por puerta buscando los donativos que la verdad son estratégicos para pues para ser solidarios con una con una parte de la sociedad que no tiene acceso a una dieta balanceada generalmente todos los años pedimos azúcar aceite arroz frijol y lenteja el afl azúcar aceite arroz frijol y lenteja este año y por eso es el comercial estamos pidiendo también latería porque el consejo del banco de alimentos ha decidido que la mitad de lo que se colecte a través de la red nacional de la asociación mexicana de bancos de alimentos mandaremos para apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre sobre todo el DF parece que no tiene tanta necesidad pero los otros Ciudad de México perdón pero los otros Oaxaca Puebla bueno Morelos se habla muy poco de Morelos yo creo que Chiapas y Oaxaca llevan la delantera pero efectivamente lo que es Morelos Puebla parte del Estado de México y algunas todavía les llaman delegaciones pero que van a ser circunscripciones territoriales de la Ciudad de México que van a tener sus alcaldes próximamente no tienen toda la atención el banco de alimentos de Guanajuato pertenece a una red nacional y a través de la red nacional ya tenemos la facilidad para que la mitad de lo que colectemos el día de mañana lo haremos llegar y también la mitad de lo que colectemos en Irapuato se hará llegar entonces bueno pues yo sé que todo el mundo ya está nos han pedido mucho sé que es difícil pero yo lo que digo es el problema no es quizá dar los primeros días sino el problema es dar ya a un mes prácticamente del siniestro del último siniestro porque pues este los damnificados si necesitan el apoyo cotidiano y yo creo que lo van a necesitar por los próximos dos o tres meses también en materia de alimentos y bueno pues nos vemos mañana en embajadoras a las nueve de la mañana y ahí estarán toda la mañana ahí va a estar el presidente municipal va a estar un representante del presidente municipal de Irapuato va a estar este representantes de la zona y de la región militares el rector general de la universidad este guerrero agripino en fin y ahí vamos a dar el banderazo y de nueve a tres de la tarde estaremos ahí residiendo y en Irapuato pasan casa por casa en Irapuato va a ser este casa por casa y con con el apoyo de los conscriptos del servicio militar nacional muy bien pues gracias al contrario gracias Javier bueno tarde hasta aquí la revista de la una el día de hoy nos vemos el próximo lunes aquí más o menos a las 13 horas soy Arnoldo Cuellar muchas gracias y pásenla bien este fin de semana vaya Guanajuato hay Cervantino también en León hay eventos en el Teatro Bicentenario que nos vemos en el Teatro Bicentenario que nos vemos en el Teatro Bicentenario